Hola mis tesoros y bienvenidos a un nuevo video más aquí en su canal, espero que se encuentren súper bien, de maravilla en sus casitas. El video de hoy como leyeron por el título es Unistory Time, les voy a estar contando aquella experiencia de maquillada por una profesional, pero la primera experiencia. Este video surge porque como bien saben los que me siguen hace poco les subí un video donde tuve un proyecto, un trabajo con una marca italiana donde me estuvo maquillando una maquillista profesional y pues ahí les conté toda mi experiencia, hubieron muchos comentarios tanto negativos como positivos pero para eso les tengo otro video, les voy a estar mostrando el resultado final ya editado y todo con las cámaras profesionales de ellos que me lo estuvieron mandando y como han visto si me siguen en Instagram no se los he mostrado porque quiero hablar de eso en un video ya que me han dejado comentarios tanto positivos como negativos como dije anteriormente entonces esperen ese video muy pronto y también vamos a recrear el maquillaje que me hizo la maquillista profesional. Pero en ese mismo video les estuve preguntando si querían saber mi experiencia, o sea la primera vez que me maquilló una maquilladora profesional en aquel momento a diferencia de este video que le subí hace poco, es que en este momento yo tengo no un gran conocimiento en el maquillaje porque como les digo no soy una maquilladora profesional, pero bueno trato la manera de darme una ajustadita, una manita de gato y por lo menos sé lo que yo siento que a mí me valoriza un poco más. En aquel momento, en esta historia que les voy a contar, son hace cuatro años atrás que yo no sabía absolutamente nada de maquillaje para mí todo estaba perfectamente bien y ahora mirando fotos y acordándome de la experiencia obviamente no hubieron muchas muchas cosas que no estuvieron para nada bien y es lo que les voy a estar contando el día de hoy como siempre digo no estoy criticando absolutamente a nadie, ni siquiera les voy a decir el nombre, no van a ver fotos y videos, fotos sí porque en ese tiempo yo no grababa entonces como que no fui preparada para grabar ni nada de eso y grabar la experiencia entonces les voy a estar mostrando simplemente, creo que una o dos fotos me quedaron que pude salvar del Facebook no tengo videos así de paso a paso, bueno les voy a estar contando igual mi experiencia y las cosas que según yo me gustaron y no me gustaron ahora sí, dicho esto y cerrada esa paréntesis, si te interesa saber este story time pues simplemente sigue viendo este video ok mis sesoros y como les digo no tengo muchas fotos, simplemente tengo dos si no me equivoco o una, no lo sé estoy buscando aquí porque la descargué hace poco, tengo dos, tres fotos, tres fotos que pude sacar de mi Facebook de aquel momento ahora les voy a contar por qué me maquillé con ese maquillador y por qué fui a buscar una maquillista profesional entonces no tienen como que una muy buena calidad pero con todo y eso se llega a ver creo que lo que les voy a contar así es que a medida que vaya entrando a la historia les iré poniendo la foto por aquí bueno mis amores, resulta ser que hace cuatro años y apenas yo llegué aquí a Italia pasaron como seis o siete meses ¿un año? no, no llegó a un año, fue justo al inicio, ahora no me recuerdo bien pero sí fue hace años atrás a mi esposo lo invitan a una boda, obviamente yo estaba aquí con él, nos invitaron a los dos y fuimos los dos a la boda pero antes de eso él me dice, mira tenemos que ir a tal tienda a comprar un vestido pero ya había oído que esa era una tienda buena donde se podía comprar vestidos muy elegantes y yo, ¿por qué vamos a ir a comprar un vestido a esa tienda si nos invitaron a una boda? para mí no, no es que tenía que, yo no creía que tenía que ir vestida, no sé, de vestido ni nada de eso además que era verano y ahí yo estaba pensando, recién llegada a Italia ya lo estaba pensando ahí como decía yo, no, ya tú sabes, un asaíto, un vestido así normal algo sencillo, pero mi esposo me dice, no mira aquí en los matrimonios se va un poquito más elegante los hombres por lo menos él tiene que ir con bata, que si traje y toda esa fila de cosas y las mujeres ya depende de la estación se compran su vestidito siempre de marca entonces me llevo a tal marca para comprar el vestido y yo me quedo, bueno, el vestido al final me gustó y no era mi estilo, me sentí una viejita pero igual estaba bien para esa ocasión según aquellos tiempos nada, llegando a la casa me dice mi suegra al otro día me dice, no, y por fin ya conseguiste todo ya tienes maquillaje, peinado, sabes lo que te vas a hacer y yo, eh sí, no, yo me peino y bueno, me hago mis cejitas porque yo tienen que saber que no me maquillaba cuando llegué a Italia yo nunca me he maquillado en Cuba, no me maquillaba me ponía de vez en cuando máscara de pestaña y un brillito de labios las cejas jamás me las toqué hasta más cuando tenía que venir en Italia que fui a hacer todos los documentos y las cosas, la muchacha no me creía que yo tenía 22 años entonces me preguntaba siempre, no me tienes que traer tu tarjeta de identidad porque no creo que tienes esa edad y hasta que no le llevé la tarjeta de identidad me dijo, pues la próxima vez hazte las cejas porque parece que tienes menos edad porque yo no me hacía absolutamente nada de nada entonces, yo salto de una cosa para la otra pero quiero que entiendan bien la historia ¿por qué estoy moviendo tanto las manos? en lo general no muevo tanto las manos, ustedes lo saben pero no sé por qué estoy moviendo tanto las manos bueno, mi suegra me dice, mira, voy a hablar con una muchacha que maquilla aquí en la ciudad para que ella entonces te haga un maquillaje y ya después vamos a otra muchacha para que te hagas peinado y ella estaba muy perfectamente, al final no fui a la muchacha despeinado porque no, yo quería que me alisaran el pelo pero no tenía un alisado que fuera para mí entonces en otro salón me hicieron un alisado que jamás me quedó entonces ya verán una cosa extraña que me hicieron ahí en el pelo yo misma ahí con ayuda de mi suegra simplemente me puse una peineta era al inicio, sinceramente no tenía yo experiencia de nada de esto entonces entrando al maquillaje cuando llego a casa de la muchacha ella al momento me dice que los colores plateados si me acuerdo que ella me dijo que me iba a poner un color plateado en todo el párpado pero no habló de tono de transición tal vez yo no entendía mucho porque era al inicio entonces como que no me habló, no me puso un color mate yo vi que ella al momento pasó a un color de shimmer en los ojos plateados y no me preguntó ni siquiera de qué color era mi vestido porque obviamente yo vengo a maquillarme más o menos tienes que pedirme alguna referencia tampoco me limpié el rostro que yo recuerdo como me hizo por ejemplo la otra maquilladora profesional entonces ni siquiera me hizo eso simplemente empezó con los ojos, me aplicó el color plateado y después me aplicó máscara de pestañas fue lo único que ella me hizo en los ojos no hay un color de transición, no hay nada, un color plateado y listo fue lo que ella me puso las cejas con un lapicito vi que me las diseñó un poquito pero nada exagerado para mí era bueno porque yo nunca me hacía las cejas entonces yo verme las cejas así fue como que ¡Wow! ¡My boo! ¡Finalmente! y de ahí empecé a enamorarme de las cejas porque yo no me hacía las cejas absolutamente en el rostro me acuerdo que me puso una base que no era buena para mi tono de piel para nada pero yo pensaba en aquel momento yo dije bueno tal vez aquí se usa así tal vez... yo no sabía absolutamente nada mis amores tienen que saber que yo... estaba perdida en el oeste entonces yo pensaba que era normal pero era que ella no tenía una base para mi tono de piel y entonces me puso la base que primero vio o sea una base muy muy clara no era ni siquiera para una morena era para una persona de piel clara y me puso esa base en la foto no se llega a ver mucho se las voy a estar poniendo por aquí no se llega a ver mucho en la foto pero... sí yo creo que tengo una en la que se puede ver que toda esta parte de aquí abajo la tengo con... ¡Uy! con mucho... muy blanco no sé como muy blanco y fue lo único que me puso base de maquillaje que también me la había puesto como prebase y ahora que estoy viendo aquí en la foto sí me había puesto un lápiz negro en la línea de agua y me había hecho un delineado ahora que estoy viendo la foto más de cerca pero lo único que yo puedo notar aquí sinceramente es aquel color gris en los ojos grisazo porque tienen que saber que aquí en Italia mis amores las maquillistas profesionales ya se ha abierto un poco la mentalidad en cuanto a eso pero he oído mucho de youtubers italianas que tienen la piel oscura que se lamentan mucho de eso que cuando van a las academias o a las escuelas de maquillistas profesionales aquí en Italia al momento tienen catalogado como que los colores que van perfectos para pieles oscuras son el plateado y el azul eso es como que tú vas a una maquilladora profesional por ejemplo yo y al momento me quiere poner un plateado en los ojos o un azul siempre tienen eso como que muy presente y no sé no sé por qué porque el dorado es un color que a nosotros se nos ve muy bonito el rojo el bronce el naranja el verde yo por ejemplo soy un arcoíris y me pongo lo que sé en estos ojos porque lo que me gusta a mí es lo que yo me pongo pero sí más o menos para darle idea si no son tan atrevidas y están buscando colores que van bien con su tono de piel a nosotros nos van bien plateados, dorados bronces los colores que más te gusten o sea aquí la mentalidad es un poquito así como que sí plateado y azul van perfecto para la piel oscura ya nosotros tenemos un párpado ya con un color muy bonito entonces simplemente con un color shimmer que aplicamos por encima ya se nos dan maquillaje entonces esa es mucho la mentalidad que usan los maquillistas profesional no todos estoy hablando por lo que he oído no todos pero la mayoría ese es el concepto que tienen entonces regresando a mi historia porque les digo no será muy largo ya que no tengo muchos recuerdos ni mucha información sobre eso ahora mirando las cejas yo estaba enamorada en aquel tiempo pero oh Dios mío y hoy saliendo de las cejas miren la foto que yo me hacía me acuerdo que se usaba mucho el besito y yo sí ignoren las fotos simplemente vean el maquillaje no la ceja estaba oh Dios mío que da pena pero bueno tal vez era la forma que yo tenía entonces como que simplemente hizo lo que yo tenía por encima y nada más porque yo no era que no me hacía las cejas no me las pintaba pero yo sí me sacaba mis pelitos y tenía como que la formita pero jamás me las pintaba y como yo tenía tres pelos no se veía eso era entonces sí me acuerdo que no me puso corrector porque si no tenía base entonces ni modo que me pusiera un corrector era un corrector también más claro y con la base yo vi que ella misma me puso porque era un solo pomito o sea una sola botellita ahora yo le digo pomito así era un solo envase de base de maquillaje que era largo de este tamaño me acuerdo hasta la marca que era una marca italiana se llamaba Laila Cosmetics era lo único que me puso tanto por debajo como por encima y en todo el rostro y todo muy bien yo me veía ya con los ojos hechos me veía con las cejas hechas con aquella base de maquillaje que estaba clarísima pero inteligentemente me la llevó hasta el cuello o sea más o menos hasta aquí hasta la parte del escote hasta más puedo notar que estoy un poco ceniza en esa zona pero sí me la llevó hasta ahí y otra cosa es que ya al final antes de ponerme el labial para sellarme la base de maquillaje ella no usó un fijador de maquillaje esa fue la primera cosa que yo sentí en ese momento que era extraño porque yo sabía que era un producto que se usaba para el cabello pero no tenía o sea no tenía el conocimiento entonces no sabía que se podía usar también para el rostro de vez en cuando he oído ahí por uno que otro video la laca ella me aplicó literalmente laca en la cara pero no un poquito o sea muchísima laca para que el maquillaje me durara por toda la noche por toda la ceremonia entonces me aplicó la laca yo sé que me aplicó tanta porque yo me acuerdo que yo decía wow si esta es la sensación de que uno tiene cuando se maquilla no quiero maquillarme más porque me sentía pegajosa como no tienen idea yo me sentía yo con el maquillaje cuando ella me lo estaba haciendo no me sentía tan mal porque no entendía nada entonces yo me sentía súper cookie pero cuando me puso la laca uy dios mío no les puedo explicar cómo era pegajoso cómo se sentía esa sensación así como que te estuvieran tirando la piel ahí era una cosa extraña se pasó rápido no duró mucho duró como unos segundos o tal vez un minuto pero no mucho pero si tuve esa sensación de discuso al momento que me aplicó la laca porque me puso bastante entonces eso es algo que nunca se me va a olvidar jamás que me puso la laca mis amores laca pero bastante yo creo que ella usaba eso porque yo no vi jamás un pomito por ahí que ahora sé que son fijadores de maquillaje yo veía que ella tenía como que una bolsita donde tú podías ver el maquillaje y yo lo único que vi ahí adentro fue laca entonces parece que en ese tiempo ella usaba laca o se le había acabado el fijador de maquillaje que he oído que se puede usar no siempre pero si no tienes rapidito ahí tú te echas un poquito y listo yo no me atrevería a usarlo no sé no me atrevería a usarlo pero sí he oído que otras personas lo usan entonces sí ese fue el maquillaje completo para los labios fue un dilema porque ella al momento me puso un labial rojo pero el labial rojo a ella no le gustó ella no me preguntó si el labial me gustaba a mí ella no le gustó el labial y me dijo no ¿de qué color es tu vestido? ahí a esa altura porque ella me preguntó de qué color es vestido y yo le dije mira mi vestido es en la parte de arriba creo que tenía flores y la parte de abajo tenía flores pero siempre la base era como el rosado y ella ahí entonces coge un par de ahí escoge un par de labial rosados y hace una mezcla y es como me lo pone me lo puso me acuerdo con un pincelito ella no me puso la barra completamente en los labios entonces tomó un pincelito y empezó a ponerme el labial y me acuerdo que era un tono rosado fucsia muy parecido a que yo llevaba en el vestido más claro pero como que se parecía y eso fue como quedó bueno ahí ustedes pueden ver la foto les voy a poner una foto que me hice de cuerpo entero yo haciéndome la linda con aquel maquillaje con el vestido y los zapatos que llevaba y bueno la carterita era verde la cartera verde los zapatos el vestido era rosado como pueden ver ahí escota como si fuera un top sin mangas y bueno los accesorios eran plateados que me los tuve que poner después para que jugaran con el maquillaje yo haciéndome la diva la perra la que yo estaba perfecta yo me puse hasta accesorios plateados porque yo llevaba dorado pero al ver que ella me puso plateado en los ojos yo me sentía tan linda que yo dije ay Dios mío yo quiero ponerme algo plateado y me empecé a poner me puse un brazalete plateado unos aretes plateados y también una cadena plateada que hacía juego con los aretes entonces eso fue lo que me puse del pelo ni hablar mis amores el pelo no me lo hizo ella pero bueno me lo hizo la vecina de casa que era amiga de mi suegra entonces ella y mi suegra y yo yo que aguantaba y mi suegra que me planchaba las puntitas porque yo le dije yo quiero el pelo liso yo quiero el pelo liso porque yo acudio me hacía el alisado y yo siempre decía yo quiero el pelo liso entonces mi suegra que me planchaba mientras yo aguantaba el pelo mientras la otra trataba de cerrar la pinza eso era un dilema dilema lo mejor que me pasó a mí en mi vida fue descubrir YouTube y descubrir el mundo del maquillaje absolutamente yo de cabello sabía yo sé hacerme el alisado sé teñirme el pelo sé plancharme sé poner extensiones sé poner trenzas sé poner extensiones clip o sea yo sé de cabello sé el mundo y más pero no tenía la posibilidad aquí en Italia ¿por qué? porque no sabía dónde comprar un alisado que de verdad sirviera para mi tono de piel terminé comprando tres que no hacían nada o sea eran alisados que obviamente no me entendían cuando yo pedí un alisado me daban un alisado tipo no queratina porque la queratina te dura un poco más pero un alisado que yo me lo hacía me ponía el alisado y me pasaban la plancha por encima del alisado el pelo salía liso y así cuando te lavabas el pelo que yo me lo lavaba cada semana porque yo no me lavo el pelo siempre cuando yo mi pelo natural es alisado yo me lo lavo cada semana o cada tres días entonces cada semana que te lavabas el cabello se te iba de nuevo el erizo paradísimo mi pelo entonces yo al momento molesta molesta hasta que jamás lo encontré me acuerdo que el alisado que yo me hago hoy en día que fue el único y es el único que ojalá que no lo quiten del mercado por lo menos hasta que yo no encuentre otro y me lo aconsejó Mari del canal Mari Pulido que es uno que ya se hacía que es el que me dura mis tres meses tranquilamente hasta cuatro estoy sin alisarme el pelo porque me dura mi cabello alisado de rizado por tres y cuatro meses entonces fue la única vez que yo encontré un alisado y con ese me he casado y en aquel momento mi señora trató de hacerme una plancha y que jamás cogió con mi cabello rizado y ya eso eso fue el peinado el outfit y así fui maquillada yo para la fiesta mis amores ahora yo se lo estoy contando de esta manera pero pensando que yo en la fiesta me creía yo Beyoncé Rihanna yo me creía yo ya tú sabes no Lady Gaga me creía perfecta yo con mi maquillaje en aquel tiempo porque yo me acuerdo toda esa sensación que yo me sentía súper bien pero ustedes pueden ver ahí desde la imagen todo lo blanco que tenía aquí era blanca en esta parte tal vez en una foto que se ve oscura no se puede notar mucho pero era desastroso las cejas eran desastrosas pero igual no sabía nada ellas no yo creo lo que pasa es que no tienen experiencia con la piel oscura a veces las maquilladoras profesionales porque como les digo la mentalidad que hay aquí es que esto y esto para una piel oscura entonces ellas van ya con eso ya te van a hacer directamente eso y como que no es que no sepan maquillar tal vez va una persona de piel clara y le dejen un maquillaje espectacular va una persona que ellas estén acostumbradas aquí no sé a la ciudad a su país que hay muchas personas hay más personas de piel es clara entonces como que las dejan más bonitas voy yo que ellas no tienen mucha práctica también hicieron la escuela pero no les ha tocado jamás una modelo o una cliente de piel oscura entonces no tienen práctica en eso y hacen esas maravillas pero si no creo que sean malas maquillistas sino que no tienen experiencia con la piel oscura yo creo que es lo más correcto y quiero creer eso pero si esa fue mi experiencia mi primera experiencia les digo que fue un trauma para mí porque yo jamás quise maquillarme con nadie no por el maquillaje ojo no por el maquillaje yo el maquillaje les digo que me gustó tanto que quería repetírmelo y todo pero no tenía otra ocasión o sea no era que iba a ir a otra boda entonces no por el maquillaje sino por el efecto de la laca porque yo creía que cada vez que me fueran a maquillar me iban a aplicar laca no sé me quedé con esa experiencia tan traumatizada tan traumática tan traumática en la cabeza de la laca que no quería maquillarme solo por el hecho de la laca así es que mis tesoros esa es la historia les dije que no tenía muchas imágenes me hubiese gustado pues había grabado en aquel momento pero no no conocía ni siquiera el mundo de youtube no sabía nada de maquillaje entonces imagínense no estaba preparada como que cuatro años después iba a hacer un video de este estilo espero que les haya gustado de igual manera que les haya sacado una sonrisa simplemente les dije que les iba a contar la experiencia pero nada de de criticar ni nada y hasta más creo eso que les dije que no es que no sepan maquillar sino que no tengan tanta práctica entonces sí háganme saber sus opiniones en los comentarios no se vayan a reír de mí de las fotos que les puse porque en aquel tiempo yo me hacía esas fotos así todas locas haciéndome la modelo entonces no se vayan a reír de mí de las fotos suscríbanse a este canal para que no se pierdan los próximos videos regálenme una manita arriba compartanlo en sus redes sociales o con sus amigos para que esta familia siga creciendo yo les mando millones de besos donde quiera que estén y nosotros nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias.